Siguiente Rimas Trata Pues dice... Hola, ¿qué hay? El romancero del... Siapa Fin de la presentación No te vayas a pensar que no escribió el Chapa Ni que venimos a darte horas y media de Chapa Tampoco es un taller de pintura ni de Chapa Mas tenemos un palé con toneladas de Chapa No es fácil describirte el romancero de qué trata Pero tardas un poco el rato en que te bebe la lata Si usted ahora mismo saca hoy una papa Si te entra fatiguita, coja al menos y te tapa El cartel es sencillito y sabe bien en la vaca Está hecho con el corcho del mítico pub Osaka El Osaka es ese pub con un billá y cubata Hace tiempo que no abre Pero le pillé la Chapa Lo estrenamos en febrero como los Carapapas Le puede gustar a tu primo y al mismísimo papa Y yo no que sea un mundo de sotana y bata Yo no voy a misa nunca Pero le pillé la Chapa Si tú no puedes vivirlo, pues te vas a coger la papa Pero vete calladito que parece una urnata Si te gustan las fritangas, pues cuando vayas de tapa Si eres fascia, pídete las croquetitas de Nápagos En el año 2020, su biela iba de rata No pasaron a la final Pero le pillé la Chapa Además, como hemos dicho antes No nos escribe el Chapa Pero llevamos Chapa del Chapa con la Chapa del Chapa Y además de todo eso Chapa del Chapa con Chapa con Chapa del Chapa Con Chapa con Chapa del Chapa Con Chapa Y como no dijimos antes No lo escribimos en Chiapa Pero llevamos la Chapa del Chapa con la Chapa del Chapa Y además de todo eso Chapa del Chapa en Chiapa con Chapa del Mapa del Chapa Con Chapa del Chapa del Chapa Con Chapa del Chapa en Chiapa Tengo una del Lobo López Yo otra del Butaca Llevo una de Marina Dor Yo otra de Lauren Bacal Una de Butamaruca Otra también del Maspapa Otra de Vicente Borges Y yo de África Bambata Las tendremos que vender a euros cualquier chapa Así nos financiamos el tipo Así pillamos más chapa Si con este romancero Las de Dona se te escapan Te advertimos que es cortito Pero es un toma y daca Y de este desvarío Plusvalía no se sacan Ni de Toro, ni de Omar, ni de Paco Ni de Rata Si no sabes quién son Homeón pa' tu solapa Son los típicos que trincan y va todo pa' su saca Y no es que yo a Arquiche Le pusiera una placa Yo que casi ni me voto Pero le pillé la chapa Tenemos de chocolate También de fresa y nata De vainilla de armellana De armón y de nata Vengo de sopa de sobre Y yo de puré de papa Yo llevo una de Messi Yo llevo otra de Eslata Tenemos chapa de nariz Normales, porrua y chata Y también con el escudo Del municipio de Mislata Yo de economía no sé Yo lo entiendo ni papa No me compro la expansión Pero le pillé la chapa Tenemos chapa de China Yo llevo una de Ibaca De Rajoy no me quedaron Y es que alguna se me escapa Llevo chapa de Ciclista De ganadores de etapa Tengo una de Balbano Yo la llevo de Ángel Capa Tengo una de Morazo Tengo otra de Rezaque Voy yo una chimeando Y también haciendo ganas Chapa de Mantequilla De cabra, oveja y vaca Chapa de Xope Y Xopén Tengo aquí la de un vampiro Y también llevo la estaca Tengo aquí el chapa espino Y la del queso burrata Tenemos chapa de Puti También tengo de Miltata Y un notato grande Yo lo vi y salí por pata Llevo del Montenegrino Y yo una de un corbata Yo aquí tengo la checa Yo aquí tengo la eslovaca Tenemos chapa para solapa Y también para corbata Tengo una de mis perros Yo aquí tengo una migata Tengo chapa para charla Yo de gente juguatrapa Tengo una de Instagram Y yo del Google Mapa Tengo una de un corbata Yo la llevo de cubata Yo una de su chapa Yo de hojaldrinas mata Tengo una de cilantro Yo la tengo de albahaca Yo del taller del chile Volcanizado del vaca El tipo no lo ve claro O viene y lo constata El libreto Una hoja No nos hizo falta grapa Este tipo ha arriesgado Sobre todo con resacas Pero por solo mil euros Tú si quieres nos contratas No pararemos la rima Ni para hacer la caca Tiene algo consumible Que hace que no lo saca Ya sea vino, cerveza, gamba O una musaca Y aceptamos otras cosas De invitar esto se trata Lo monetario ahora Te sacaremos la vaca Si el libreto no quiere O nos pilla puta chapa Y si tú ahora coges Y nos sacas una placa Nos va a pillar las cosas Bueno Un montón de chapa Y si tú no quieres Ni libreto Ni chapa Póngate ya para el carajo Rajo Con todos muertos Un, dos, tres Y ya nos tenemos Que despedir Pero yo antes te voy a decir Viva la chapa Que te parió Ya me voy con la chapa Ya te digo Nos vemos Vamos a por más chapa Vamos si todas las vendemos Que nos parten la chapa Si en la calle nos vemos Que nos parten la chapa Ni la compra En febrero Bueno Bueno Antes de La chapa Tenemos Hay algunas que se están acabando No es mal Las del Expansión Después de Habitaciones Lake L Si Peor Se Se Te Se 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 Gracias.